Hoy en día vemos que está siendo muy común querer ser streamer o youtuber Claro, ¿quién no quisiera hacer videos o streaming de un tema que la apasione? Y que pueda generar un ingreso por lo mismo Pero los tiempos actuales en cuestión de la calidad general Ha cambiado a grandes rasgos comparado en años anteriores O sea, años atrás era muy común que una persona en crecimiento Tuviera una edición muy básica o mínima Un micrófono de calidad decente Y realmente en cuestión de video no era como lo más importante Me refiero a la cámara para vlogs o para los 2.0 en los gameplays Hoy en día, para ser más llamativo y atraer a más gente para que te siga Debemos cumplir unos estándares en general Pero claro, tener una buena iluminación, tener un buen micrófono y cámara Tiene un valor algo elevado Hoy te traigo el mejor micrófono al menor precio que se puede conseguir A esto me refiero que hay micrófonos que tienen un valor menor que este Pero les aseguro que su calidad no se compara Me hago referencia en varios sentidos Como es el material de construcción, accesorio Y lo más importante, la calidad de sonido Además de que este contiene también una interfaz de fácil acceso y comprensión Siguiendo así Empecemos con el video Vale, vamos a ver el contenido de la respectiva caja Antes de nada, la primera impresión es que da la caja Pues es bastante minimalista En el cual tiene un fondo blanco y la foto del respectivo micrófono Vamos a abrir la respectiva caja para ver el contenido Lo primero que vamos a ver es que contiene un respectivo cable Abajo de este mismo vamos a tener respectivo manual Un filtro cortaviento o espuma cortaviento Como le quieras decir Vamos a encontrar un soporte o un anclaje de rosca Para poder colocar el micrófono En cualquier respectiva base Ya sea trípode, un paral o ya sea un brazo para micrófono Me he mostrado un trípode para poderlo utilizar y colocar Abajo de la caja o de la espuma No vamos a encontrar absolutamente nada más Si tenemos mucha suerte Vamos a encontrar el respectivo micrófono en su respectiva bolsa Podemos ver que el respectivo kit está totalmente completo Es algo bastante excelente para poder iniciar en este mundo Podemos ver que el respectivo micrófono tiene una interfaz bastante intuitiva y fácil de utilizar En el cual tiene una rosca para poder nivelar la ganancia del respectivo micrófono O sea, si quiero que coja más volumen o menos volumen Y además de tener un botón para poder mutear o desmutear Eso es bastante bueno en el sentido de que de pronto puede entrar alguien a tu habitación Y tú puedes estar en un directo o hablando con algún compañero Y tú no quieras que de pronto escuche la conversación que tenga con la persona que acaba de entrar Ahora sí, vamos a ver el aspecto más importante ¿Qué tal suena? Hola, esta es una prueba de audio En este caso ahora mismo sigo utilizando el Blue Yeti Que lo tengo aquí en mi mano Y aquí en el brazo del respectivo micrófono Pues ya tengo el BM65 O sea, el respectivo micrófono de este video Ya voy a hacer lo que es el respectivo cambio del micrófono Es que simplemente pongo el Blue Yeti Para que después comparen la calidad del respectivo micrófono O sea, para que sepan la diferencia entre uno y el otro O sea, ahí vamos viendo, ahí vamos viendo Hola, esta es una prueba de audio normal Sin ningún tipo de edición En el cual estoy realizando una simple conversación Entre ustedes y yo Podemos ver la calidad que ofrece este respectivo micrófono Repito, no tiene ningún tipo de edición Ya que estoy de paso voy a conversarles algo Algo rápido y así también pues Escuchan la calidad respectiva de este micrófono Miren, estas semanas o estas últimas tres semanas No he podido subir ningún tipo de video Más que nada porque he estado bastante ocupado En cuestión de la universidad O sea, de la parte de los estudios Y además de las prácticas universitarias Además de cuestión de trabajo Y pues de vida personal también Ya sea con mis amigos o con mi pareja Intentaré realizar directos de forma común y corriente Como he realizado anteriormente O sea, por lo menos un video a la semana Y si puedo un video extra Como un short a la semana también O sea, como dos videos a la semana Si ICM es posible Siendo así pues Esta es la calidad que puede ofrecer Este respectivo micrófono El BM65 La verdad en lo personal Me parece que una calidad Bastante espectacular La están escuchando ahora mismo Y suena bastante bien Hoy en día Vemos que se está haciendo muy común Querer ser streamer O youtuber Si gente Como podemos ver Estoy grabando este video Con el respectivo micrófono Claro, donde tengo la voz en off En lo demás Fue con un micrófono de solapa Pero podemos ver Que la calidad de este respectivo micrófono Es bastante buena Si ustedes están interesados En obtener este respectivo micrófono No se preocupen En la descripción Voy a poner las redes De Loicastor Que ellos son los que me están proporcionando Este mismo Para poder realizar Las respectivas pruebas A un muy buen precio Y la verdad Bastante Cómodo Claro, no viene con el brazo Pero creo que te lo pueden vender Con el brazo Sin ningún problema Pues en las redes de ellos Los van a encontrar Manejan plataformas de Mercado Libre Y también venta por su propio Instagram Claramente por Mercado Libre Como cobran una comisión extra Y también ellos están pagando el envío Pues va a estar Un poquito más carito Si lo buscan por Instagram Serán aproximadamente 80 mil pesos Más envío Y si es por Mercado Libre Será 100 mil pesos Con envío incluido Siendo así Les enviaré un saludo A los que comentaron El último video Un saludo para mi compañero Junior Play Un saludo para mi compadre Jan Un agradecimiento Por el comentario Hacia Graciela Piccolini Y para un gran veterano Un saludo para Juanfe Un saludazo a Esteban Barbecue Y una gran bienvenida Para el Galleta 7 Y si deseas aparecer En los saludos Del próximo video Ya saben que hacer Si señores Darle like Y suscribirte Porque eso Aumenta Los FPS 100% Garantizado Muchas gracias a todos Por estar aquí Pues la verdad Sería todo por hoy Y nos estamos viendo En la próxima Hasta luego Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!